Desde la ciudad autónoma de Ceuta tenemos comunicación, colaboración y estamos a disposición de lo que delegación de gobierno se pueda colaborar con ello. En el sentido de la pregunta que usted me hace de si la policía va a seguir prestando servicio allí, de momento la policía prestará servicio en función de la demanda que haya y siempre dentro de las limitaciones y de lo que ellos tengan competencias para hacer. Gracias por ver el video.